Hola, adivinen dónde estoy esta vez. Otro video más de primavera-verano 2023. Estoy en un lugar que lo llaman Wally Beach, porque es como una playa, una playa en Canadá, en un lago. Es como una reserva de agua gigante, pero adivinen qué. Venía con muchas expectativas de conocer este lugar, porque en las fotos que hay, se ve como un lugar hermoso, paradisíaco, turístico, donde hay unas zonas para estacionar los carros y los trailers, como los que les mostré donde vive la señora, que uno puede quedarse el fin de semana acampando, y hay conexión al agua, hay energía, y usted reserva el espacio y hace uso de él. Entonces, pueden ir después aquí a la playa, a solearse, y a pasar un buen rato en familia o con los amigos. Pero adivinen qué. Me llevé la gran sorpresa al llegar aquí, que estoy prácticamente en medio de un desierto. Este mensaje, entonces, sirve para mostrarle a los que no creen en esa vaina del calentamiento global, que no creen que el planeta está sufriendo una transformación tremenda, pues algunos se le atribuyen a nuestro comportamiento aquí, pero demás que son varios factores los que han tenido que ver con eso. Entonces, aquí, mientras les voy hablando, estoy caminando, hagan de cuenta, en medio de un desierto. ¿Qué no es un desierto? La arena es como la arena de mar, de playa. Pero les voy a mostrar, voy a cambiar, voltear la cámara, y resulta que estoy prácticamente parado en medio de la reserva de agua, o en medio del lago, que solía ser un lago, y que está prácticamente seco. Por eso me extrañó que cuando venía llegando, vi los campamentos para los trailers y los carros y las familias prácticamente vacíos. Entonces, esto deja mucho que pensar de qué está pasando con el agua. Una, dos y tres, volteemos la cámara. Miren, miren la vista. Estoy parado prácticamente que en medio de un lago, o sea que lo que observan allá al fondo son las orillas, donde está lógicamente la vegetación. Allá al fondo se ve un poquito de agua. Eso tendrá más o menos 100 metros. O sea, una piscina de agua de 100 metros, pero poca profundidad, porque perdió totalmente la profundidad. Y miren, esto está como para una película apocalíptica en el desierto, donde se acabó el agua. Y miren cómo se ven contaditas las personas. Estas personas trajeron sus implementos de playa y están uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos familiares únicamente en medio de toda esta sequedad. Allá, muy al fondo, al fondo, donde no hay carretera para llegar, o de pronto se puede llegar por unas carreteras privadas que pertenecen a esas granjas, allá hay agua. Y se observan unas aves migratorias. Deben ser patos o deben ser algunas gaviotas. Al fondo, al fondo, no sé si alcanzan a apreciar, si ponen mucho cuidado, se ven las montañas rocosas. Se ve la sombra de las montañas rocosas. Ahí les hice un zoom para que vieran. Tal vez si ponen atención las ven. Entonces se alcanzan a ver las montañas y una tierra cultivada. Eso sí no falta por aquí. Me imagino que el agua la toman de la reserva de agua. Muchas plantaciones de canola. Pero, como les digo, me siento caminando en la mitad de un desierto. Miren. Se supone que todo esto donde estoy caminando estuvo lleno de agua. En algún momento. ¿Será que vuelve el agua? Porque no ha llovido. No ha llovido. Y yo no sé. Yo no creo que el agua que cae cuando cae nieve se convierta en agua que rellena estas reservas. La verdad no creo que eso pase. Entonces, ¿por qué no hay turistas hoy? Porque no hay agua. Y es básicamente fango y lodo. Y el agua no tiene ninguna profundidad. Llega hasta más abajo de las rodillas. Entonces, ¿qué es esto? Un desierto. Este se llama en vez de playa Wallis parece ser desierto Wallis. ¿Cómo les parece? ¿Quién lo creyera, no? Bueno. Algo diferente que les mostré. Compártanlo, pregunten, búsquenlo en el mapa y miren las fotos tan bonitas que hay para atraer a la gente. Pero miren lo que me encontré. Un desierto. Chao. Bien. Chao. Chao. Gracias por ver el video.